Música No quiero ningún sedante No, 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 no Ahí lo tenés, ahí tenés el brazo Teresa, decíle algo, Teresa ¡No quiero ningún sedante! Ahí tenés el brazo No, quédate tranquilo Quédate tranquilo, por favor Teresa, así no me están ayudando Vos te volviste loco, absolutamente loco ¿Me vas a ayudar? Con la caripela no te metas bien, es una herramienta de trabajo Déjenme ir, que me inyectaron Es un sedante, recostate que en un par de horas vas a estar en tu casa ¿Para qué a un sedante? ¿Qué me van a hacer? Estudios de rutina, recostate ¿Pero qué estudios? No me quiero recostar, no me quiero quedar dormida Dijiste que iba a hacer con anestesia general Y la chica está despierta todavía ¡Callate querés! Con callarme no solucionamos nada, el arreglo era con un anestesista Ustedes me quieren sacar a mi bebé, ¿no? ¿Me quieren sacar a mi bebé? Es tu problema, hacete cargo Mirá, esto es un pedido de Máximo, ¿entendés? Máximo nos pidió que hiciésemos esto No, eso es mentira, eso no es cierto ¡Es mentira! ¡Usted miente! Dos corazones que se pierden por caminos diferentes Corazones que se buscan entre tanta soledad Que se acerca, que prometen un amor hasta la eternidad Para toda la vida Para toda la vida Mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Máximo, no Eso es mentira Eso es mentira Máximo, Máximo Máximo no quería saber nada con este hijo No quería saber nada de él Eso no es verdad No es verdad, Máximo Nunca pudo haber pedido Así no se puede trabajar Mirá, callate y empezá de una vez, ¿eh? Asesino Vos mandaste a matar a mi hijo Te voy a denunciar Te vas a pudrir en la cárcel Américo, no sé de qué hablar Tranquilizate, por favor Me voy a tranquilizar cuando sepas que te vas a pudrir en la cárcel Lo que pasa es que, bueno, acá el colega no se resigna a olvidar viejas historias Viejas historias, vos querés revolver el pasado Yo, pero por Dios, calmate, hombre, calmate, por favor Américo, ¿qué le pasa? ¿Quiere que le traigas algo? ¿Necesita algo? No, no quiero nada Pero calmate, hacele caso a mi mujer que es enfermera y que conoce de estas cosas, por Dios Pero no conoce con quién se acuesta Te estás acostando con un asesino, una bestia Pobrecito, ¿por qué no traes un poco de agua? A ver si todavía se nos queda de un ataque No quiero un vaso de agua Por favor No quiero nada de vos Américo, por Dios Américo, yo si quiere le traigo un vaso de agua ahora Andá, mi amor, andá, mi vida, por favor Calmate, Américo Pero por Dios, ¿qué es lo que te pasa, Américo? Escuchame, viejo podrido Tomatelas, eh Vos mandaste a cortar los frenos del auto A mí no me engañás Yo Sí, vos Pero vos estás gagá ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Yo estoy gagá Pero claro A vos no te quiere nadie, Arturo No te quiso ni Eloisa, ni te quiere tu hija, ni nadie Bueno, pero al menos Olivia está viva No es el caso de Máximo, ¿verdad? ¿De qué te reís ahora? De vos me río Vos sí que estás gagá Delirás, Américo Delirás Cuídate, Arturo Cuídate Cuídate Yo no estoy tan acabado como vos pensás Américo Se fue ¿Cómo se fue? Está tan mal, pobre hombre No entiendo O lo de Máximo, ¿viste? ¿Pero por qué quería él hablar con vos? No sé yo por qué Pero lo entiendo Ay Si alguien vierga ese pasado, eso te juro que yo me vuelvo loco No es mal que está mareado porque no reacciona este hombre ¿Pero está bien o no? Sí Por lo menos se te pudrió la cabeza Máximo, disculpame, pero estás absolutamente loco Por favor, Tenencia, no me acaso ¿Me querés decir que te comiste un maitazo? ¿Vos estás loco? No, no, abrí los ojos, por favor Date cuenta Date cuenta que hay algo raro, algo raro está pasando Ey, señor Señor ¿Me atiende el contestador? ¿Cómo contestador? Qué raro Ni siquiera Flor, está en casa No, no puede ser Hola 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 ¿Qué haces? No, encontré tu dirección en el currículum Che, si me venís a hablar de lo de la agencia, la verdad que no es un buen día No, 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 no vienes por ahí, no, 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 no Lo que pasa es que ayer te vi tan mal con lo de Máximo que... Me preocupé ¿Hice mal en venir? Pará de comer así, te vas a atragantar Pará un poquí, pará Me estoy preparando para el partido, ¿no entendés? ¿Qué partido si te dije que no podés jugar, no vas a jugar? Tener la boca llena no se te escucha nada Puedes ser de referee, ¿eh? ¿De referee? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, de botón Siempre Si sos un botón Si sos un botón Ese y otro Tomatelo, Anel, que tonto que sos Soy más de tonto Lentesma este, ¿eh? Sé toda la vez que le dije que se te tire, ¿eh? ¡Cállate! Andá, andá, andá Este es un desubicado, no se sabe limpiar los mocos y te pide a vos que me tire los galgos a mí ¿Y cómo? Me volvía loco, me tenía harto ya, harto ¿Y vos qué le decías? No se podía porque eras moja Ah, claro ¿Y por eso te enganchaste con Julia? ¿O porque la querías de verdad? Lo busqué por todos lados y resulta que vengo acá y el señor lo más tranquilo Papi, papi, escúchame una cosita No podés salir solo, enténdelo, ¿eh? ¿Por qué no? Yo tenía que hacer un trámite personal Bueno No podía llevar a Flora de la Sarillo Escúchame, si Flora no te puede llevar, le pedís a Basilio que te lleve y punto Salí, hice mis cosas y volví, ¿o no? Está bien, pero nos tuviste a todos con el corazón en la boca Ah, yo a vos y vos a mí, ¿no? Nosotros creíamos que estabas muerto, después nos dijeron que estás vivo y lo primero que haces es retarme Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, yo estoy bien, Máximo, yo estoy bien, estoy fuerte como un roble Estoy bien, yo estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz que estemos los dos bien, ¿eh? Pero ahora hay que encontrar a Olivia, ¿lo podés entender? ¿Y cómo no lo voy a entender? Yo no le deseo a nadie lo que me pasó a mí Y es cierto, tenés que ir enseguida a buscar a la madre de tu hijo Bueno, justamente, por eso, por eso, ¿eh? Por eso Mira lo que encontramos ¿Qué? ¿Qué encontramos? Mirá Una receta que el médico le hizo a Olivia Y acá, mirá, fíjate, tiene la dirección Bueno, por algún lado hay que empezar, ¿eh? Hasta luego, vamos Te escapaste del hospital, te salió bien, ahora no te va a hacer shorts y negra, ¿eh? Bueno, si querés quedar, quedate No, me llamé, cagó, me estás diciendo cagó No lo dijiste, ¿pero qué pasa con este ascensor? Te cortaron los frenos, se llevaron a Olivia, es pesada la mano ¿No te das cuenta? Es pesada, no son muchachos fáciles ¿Y? ¿Y qué? Y hay que llamar a la policía, va a ser mejor, va a ser lo mejor No No sabía que estabas vivo, te juro que sentía todo el tiempo que estabas vivo Lo sentía cien y con razón Vine porque aparte me quedé muy preocupada por tu papá, porque... ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás lastimado? ¿Qué tenés? Desapareció Olivia, ¿sabés? ¿Cómo desapareció Olivia? Sí, sí, bueno, después te explico Vamos, vamos, que tenemos que buscar un taxi encima, dale, vamos Sí Yo tengo auto, yo los puedo llevar en el auto Bueno, dale, dale, vamos ¡Essi, tranquilo, bien, bien! ¡No! ¡Penar acá! ¿Cómo? ¡No! ¡Penar! ¡Tename la pelota! ¡Tename la pelota! ¿Eh? ¡Penar, le pegaste una patada bárbara, eh! Bueno, che ¡Ey! ¿Qué? Nada, contestame Eh... Con Julia, no sé qué decirte, claro, porque fue algo distinto Distinto, no sé qué decir, la verdad No, está bien, está bien, igual no me tenés que explicar En realidad yo entiendo lo que fue, querés que te lo explique yo En realidad es como... Nada, ella es... Ella es linda, ella es más mujer, es... Eso, es más mujer que yo No, 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 no es eso, no entendés No, no, no entendés No sé, yo dije diferente, no dije peor ni mejor No sé por qué siempre tenemos que estar así como... No sé No, bueno, no, no, está bien, tampoco yo quiero eso En realidad lo que... En realidad lo que a mí más me interesa saber es... ¿Cómo terminaron las cosas? ¿Cómo quedaron las cosas con Julia? Bueno, nos vamos a pasar toda la tarde hablando de Julia No, toda la tarde no, contestamos esta pregunta y listo, ya está Bueno, con Julia se terminó todo Empezó por casualidad, pasó todo lo que tenía que pasar Y... y se terminó, ya está Se terminó, tranquila Sí, sí Che, ¿qué pasó? ¿Lo jugás más? No, me echaron esto Al referí, al referí echaron Sí, sí, después se quejan de que hay violencia en el fútbol ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Sí, sí Sí, que se maten Aparte yo no quería ser referí Quiero jugar Si querés jugar, vos vas al arco, yo agarro la pelota y te pateo, jugamos Una joda bárbara No, yo tengo otra idea mejor, escuchen, escuchen Nosotros dos, contra vos Buenísimo Pero dos contra uno, no sé No, no es... El día mío de los goles Vamos a demostrarle, vení Vení ¡Llevate esa pelota! ¡Llevate esa pelota al otro lado! Y claro que me da bronca Yo la adoro a Bolivia Pero bueno Si ella lo quiere a él No se puede hacer nada Pero... Rencor no... No le tengo rencor A ninguno de los dos, ¿eh? Che, qué lindo este departamento Muy lindo Sí, lindo Lo compré barato Ayudó a sacar un crédito máximo Máximo Estaba en todo máximo, ¿no? Muy buen tipo Sabés que yo no lo puedo creer lo que le pasó No lo puedo creer, no Fue tan... De repente Fue tan sorpresivo que... ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? No ¿No? ¿Seguro? Cabeza, me duele un poco ¿Tenés una aspirina? Ya, ya se me pasa, ya se me pasa Pero tomate una aspirina ¿Por qué no tomamos una aspirina? No, ahora me voy a acostar igual Bueno... Bueno, entonces yo mejor me voy Che, ¿te dejo mi tarjeta? Yo voy a estar bien, ¿eh? Voy a estar bien Bueno, pero llamame Cualquier cosita me llamás, ¿eh? Quedate, 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 quedate Tranquilo, Pablo, fuerza Todo pasa Chau Chau Te aguante, flaca, estar acá preocupándote por Olivia ¿Y cómo no me voy a preocupar? Yo qué sé, cualquiera en tu lugar Con la situación que estás viviendo con Máximo Se la varía las manos No, yo creo que si vos estuvieras en mi lugar harías lo mismo Malas noticias ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace tres meses que no trabajamos acá Pero entonces hagamos ya la denuncia No No, no, la chica de recepción me dio una dirección No sé si servirá de algo Bueno, decime dónde es, dale Decime para dónde ahora vamos Vamos Déjame el teléfono y yo llamo No, 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 es que pensé que era para mí, no ¿Pero qué te pasa, Felipe? Eso es un manojo de nervio, viejo ¿Cómo no querés que esté nervioso? ¿Qué hacía Américo acá? ¿Eh? Pero si a mí no me preocupa, ¿por qué te tienen que preocupar a vos? Y a mí me preocupa porque me vio en el paliero, ahora me puede ver acá Y me preocupa, se parece poco Pero por Dios, es un viejo, ¿quién le va a dar pelota a ese viejo? Por favor Yo no estaría tan seguro ¿De qué, de qué, qué va a hacer, una denuncia ¿Qué nos va a denunciar de qué? ¿Que los secuestrabos? ¿Que le cortamos los...? ¡Pará! ¡Pará! ¡Pero cálchate, no pasa nada! Estamos en paz, por Dios Por favor, ¿qué nos va a denunciar? ¡Estate tranquilo, viejo! ¡Por favor! ¡Denunciar, denuncia! Es un viejo que se pasó la mitad de su vida ¡En un instituto psiquiátrico! No, está bien, bueno, ¿quién le va a creer, no? Si hace una denuncia, ¿quién le va a creer? Bueno, está a ser ir, pero bueno, por algo no dijo nada en todo este tiempo, no es idiota Está bien A ver, llama a tu amigo, quiero saber cómo está lo de Olivia ¿Por qué no me traes un café mientras, eh? ¿Cómo estás hablando en serio? ¿Qué te pasa? ¿Qué te... qué te... soy YouTube Mucama, anda a buscártelo vos Hola, Tony, soy yo, ¿qué pasa? ¿Pero por qué demoran tanto, che? Y me dijiste que era una intervención sencilla, que era rápida Olivia estaba muy nerviosa, le tuvimos que insertar un sedante y no queremos correr riesgos ¿Pero cómo un sedante? Pero si me dijiste que iba a dar una anestesia general A ver, ¿qué pasa con la anestesia? ¿Qué pasa con la anestesia? Habrás contratado a un anestesista profesional, ¿no? Sí, sí, por supuesto, quédese tranquilo Espero que no pase nada, eh Bueno, tranquilo, Arturo, va a salir todo bien, tranquilo, tranquilo Te espero Por tu bien lo espero No atienden, eh Insistí, Basilio, por favor Tranquilo, vamos a llegar, va a estar todo bien Gracias Ahí está, ahí está Pásame Comisario Sí, no, no se cortó Escúchame, estamos yendo para allá, eh Tome nota de la dirección ¿En serio no querés que te haga algo de comer? No, no tengo hambre No tenés hambre, no tenés sed Pablo, no te puedo ver así ¿Preferís que me vaya y te deje solo? No, 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 quiero que te quedes Quiero que te quedes Bueno Pero, no sé ¿Qué pasa? Yo, yo tenía un Tenía un enganche Muy, muy especial con Con Maximo No sé Yo ¿Vos? A él No, no, no era para mí un amigo Para mí era Ya sé Ya sé No me expliques nada Abrazame Yo te quiero Olivia 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 No, está mi mujer acá adentro Déjeme pasar Déjeme pasar, señor No se puede pasar, señorita Olivia Olivia, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo te sentís? Maximo Está vivo Por favor Por favor, decime que no te pasó nada Daña Bonil, bebé Decime que no te hicieron nada ¡Me toques! ¿Qué? ¿Qué haces? Debes estar contento, ¿no? Era lo que querías ¿Qué estás diciendo, Olivia? Verdad Ya no tengo más a mi bebé Me sacaron a mi bebé Olivia Olivia, estás equivocada No te me acerques Por Dios, yo no tuve nada que ver con todo esto ¡Andate! ¡Salí! ¡Salí de una buena vez, eh! ¿Cómo podés pensar? ¿Cómo podés pensar que yo le quise hacer daño a nuestro propio hijo? Por favor Porque no lo querías Y porque sos un cobarde Te sé equivocada Te sé equivocada No estoy equivocada Andate con la otra Y dejame vivir sola ¡Es una buena vez! ¡Estáme sola! ¡Estáme! 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 No te das cuenta También me quisieron matar Entendelo Entendelo Tranquila 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 ¡Estáme! Ya pasó Tranquila ¿Me pasa? Sí, sí Gracias Gracias Luján A mí tampoco me quieren dejar entrar ¿Vos podés creer? Cana desgraciada Yo no sé para qué cuerno existe Cuando lo necesitas no están Bueno ¿Cómo está todo adentro? Bien Está Máximo con ella ¿Y la piba cómo la viste? No sé porque no la pude ver Porque no entré ¿Ah que no te dejaron entrar tampoco? No, no, no Yo no quise entrar Pero... Pero está bien Va a estar bien Está con él Bueno Me voy Pero aguantá Que salga Máximo No, no, no Bueno, nos vemos Suerte, ¿eh? Está más tranquila No sé Olivia El médico dijo que Que no perdiste el embarazo ¿Están seguros? Sí Sí, sí, totalmente Ahora vas a tener que hacer más reposo Porque tu estado es delicado todavía Pero No perdimos a nuestro bebé ¿Por qué pudiste pensar eso? ¿Por qué pensaste que yo tuve que ver con todo lo que te pasó? ¿Qué sé yo? A vos este bebé te molesta No, por Dios No digas eso Yo quiero al bebé Por favor Decime que no preferirías quedar libre para irte con ella ¿Por qué no te olvidás de eso? Olivia, después de todo lo que nos pasó Tenemos que descansar ¿Eh? Vos no podés pensar en eso No puedo no pensar en eso Yo sé cómo te sentís Para mí Para mí el bebé que estás esperando es lo más divino que nos pasó, ¿sabes? No me parece bien que pienses eso de mí Tenés que confiar en mí, ¿sabes? Ahí me preocupa lo que a vos te pasa Bueno Máximo ¿Qué? A vos te preocupa lo que le pueda llegar a pasar al bebé Sí El bebé va a estar bien No lo lastimemos No nos lastimemos a nosotros mismos ¿Eh? En serio Ahora tenés que descansar Tenés que tratar de recuperar fuerzas ¿Eh? Sí ¿Y cómo te sentís, monibujo? Como si me hubiera pasado un camión por encima Y más o menos Porque te cortaron los frenos Te encontraron a Olivia Te juro que no sé qué hacer No sé qué pensar No sé En principio le tenés que pasar la pelota a la cana Porque esta es una mano muy brava No es una boludez Esto es una mano muy brava En la que está metido ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Me pongo un mar de espaldas? ¿Qué hago? Ey, pero escúchame una cosa ¿Quién me...? A ver, decime ¿Quién me puede odiar tanto? En sí me lo preguntás Pero... ¿Estás de jorbar, Máximo? No, no No puede ser ¿Cómo no puede ser? ¿Qué necesita una bola de cristal para darte cuenta? Pero no Pero Basilio, escúchame No es un criminal Arturo López Paz No Está bien Estás esperando que te caiga un piano en la cabeza Y ahí yo ¡Oh, ahí, López Paz! Está bien, está bien Puede ser que el tipo me quiera matar a mí Pero no puede querer lastimar a su hija Buah, está bien ¿Quién otro puede ser? A ver Bueno, a lo mejor tenés razón Pero entonces quiere decir que este tipo se volvió completamente loco Tranquilo, vamos a llegar, va a estar todo bien Gracias ¿Qué estás pensando? El Luján Con todo esto no pude darle las gracias ¡Y hacelo! Dale, hacelo, por favor Por favor, sacate eso que tenés adentro Si no se pudre ¡Haceme caso! Hola Hola ¿Cómo está Olivia? Bien, bien, sí, está bien Y en parte es algo que te debo a vos A mí, no Gracias, Luján De verdad, muchas gracias Máximo, yo... Quiero que sepas que... Sí, sí, decime, te escucho Yo... Celula ¿Quién hola? No quiero que tengas ningún problema por mi culpa Gracias de nuevo, Luján Yo estoy seguro que Olivia cuando se ponga mejor también te lo va a agradecer Bueno, no hacía falta que colgaras de esa manera ¡Hola! Antes que nada, calmate y déjame llegar hasta el final No te lo agarres conmigo, ¿eh? ¿Qué pasa, Felipe? Y cuidado con lo que me vas a decir No, lo que pasa es que hubo un problema No se pudo hacer, ¿eh? ¿Pero cómo que no pudo? Si estaba todo arreglado No, lo que pasa es que cayó la cana Se llevó a la partera Se llevó a la enfermera Él apenas pudo escapar ¿Cómo puede ser tan idiota? Tan imbécil Tan imbécil Arturo Bueno, bueno, calmate Porque podría haber sido mucho peor Peor vas a quedar vos Porque te voy a sacar la cabeza No hay un idiota más grande en esta tierra que vos ¡Imbécil! Arturo, te va a hacer mal ¡Justo vos me venís a decir lo que me va a hacer mal a mí! ¿Qué pasa? ¿Estás desvelada? Me quedé pensando ¿En qué? En que hoy nos hubiéramos casado Y esta sería nuestra noche de bodas ¿Te acordás? Sí ¿Cómo me voy a acordar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando se tranquilicen un poco las cosas Nos vamos a casar ¿Me das un beso? ¿Me das un beso? Sí Máximo Sabés que cuando me dijeron que vos habías pedido que me saque el bebé Casi me muero de dolor A mí también me dolió que pensaras que Tuve algo que ver con todo eso, ¿sabés? Pero Ya está Ya pasó Máximo No me traiciones nunca Puedo soportar cualquier cosa Que no me quieras Cualquier cosa Pero no que me traiciones Me volvería loca del odio Bueno Es un poco tarde Y hay que descansar Sí Los dos tenemos que descansar ¿Cuántas sesiones más me tengo que dar? Unas Unas ¿Cuántas más? ¿Te agarró miadito? No, no No sé Lo que pasa es que Al principio no sentí nada Pero después No sé Qué miedoso resultaste No, resultaste no En realidad me parece que te contagiaste de Juan José Porque estás mucho tiempo con él ¿Cómo? ¿A qué viene eso? ¿Qué querés decir? ¿Vos te estás mirando cómo estás? Estás así con el dedo Nene, ¿te quemaste el dedo? Sí, me quemé el dedo Y me encanta lo que hacés Y ayer estaba Ay, Caro, por favor, poneme algo que me duele Bueno, 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 bueno Parando, ¿eh? Te quiero ver a vos quemándote con el horno Ay, cuidado Los quiero Vamos Si no queda otra Yo voy con él Va ¿Todo bien? Sí, todo bien Lo extrañás a Máximo, ¿no? Sí Yo quedé re mal, loco Quedamos muy mal los dos Lo que pasa Vos te enojaste mucho Yo soy un tarado Yo... Vos sabés que es increíble Si yo quiero a una persona Por ahí la lastimo más Que a otra persona que no quiero Yo tendría que haber explicado Un poco mejor No pude No pude Me desbordó la situación No, yo no, no, no No la pude manejar Chame un cachito Si yo te voy a hacer una pregunta Por ahí te enoja Pero también te ayuda Allí Si apareciera Máximo ¿Qué le dirías? No sé, no me preguntes ¿Cómo me vas a preguntar? Dale, dale Sacá en serio Por ahí, viste Lo que tenés adentro Lo podés sacar Y no se te pudre Decime qué le dirías Eso Parece perverso el juego Pero por ahí te ayuda, de verdad ¿Qué le dirías? Dale, Pablo Hace bien que te pongas mal, boludo Decime, ¿qué le dirías? Nada, Pablo ¿Qué le voy a decir? ¿Qué? Que lo... Que lo quiero mucho Que fue una persona importante En mi vida Yo también te quiero, Pablito No Máximo Un poquito para mí Ahí está Ahí está Ahí está Un poquito para mí No me quiero quedar afuera No me quiero quedar afuera ¿Vas para la agencia? No ¿Estás bien? ¿Por? Porque me quedé preocupada Ayer a la noche Me pareció que estabas No sé Te noté muy nervioso Bueno, lo que pasa Es que Felipe Me pone nervioso Sí, no da pie con bola No le puedo confiar nada En realidad no le puedo confiar nada a nadie No le puedo confiar nada a nadie Hola Sí Un segundito, por favor Máximo Sí Teléfono para vos Gracias Hola Hola, Máximo Escúchame Quería decirte que Quería decirte que estoy muy preocupada Porque La verdad es que Arturo lo veo cada vez peor Y me da muchísimo miedo De lo que pueda llegar a ser Cálmate, cálmate ¿Pero qué pasa? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Es que no te lo puedo decir ahora por teléfono Porque por ahí vuelve a entrar Y no No quiero que me escuche Que estoy hablando Nos tenemos que ver ¿Nos podremos ver? Está bien Lo que pasa es que yo ahora no me puedo mover de acá ¿Te haces bien los pañitos? No sé, pero Tú mismo me gustan mucho A mí también me gusta mucho hacerte mimos, ¿eh? Ay, Tommy Nos tendremos que ver qué va en el hospital No, no Caro, estoy harto de estar internado Me hace sentir peor Bueno, está bien No te preocupes Nos vamos a quedar donde vos te sientas más cómodo, ¿sabés? Bueno Si me vas a cuidar Me quedo acá Obvio que te voy a cuidar ¿Cómo no te voy a cuidar? Por supuesto Caro, es horrible esto Me siento re mal Sí, ya sé Pero no te preocupes Ya vas a ver que mañana te vas a sentir un poquitito mejor No No, Caro, no Juan José está en una urgencia Sí, unos 15 minutos salió, más o menos Sí, se llevó la radio, pero No, pero yo no, escuchame, no sé Es, es Caro Parece que Tommy está mal Quiere que le avisemos a Juanjo ¿Está mal? ¿Cómo le va a la futura mamá? Mejor, por suerte Ah, estás mejor Bueno, me alegro Ya vas a superar lo de Máximo Te va a llevar un tiempo, pero lo vas a superar Ah, pero vos estás con las noticias atrasadas Máximo está vivo, querido ¿Qué? Es un chiste, ¿qué? No No, no solo está vivo, sino que además nos vamos a casar mañana ¿Cómo? Hablé con la gente del registro civil Les dije que tuve reposo obligado por el médico Y me cambiaron la fecha ¿No me vas a felicitar? ¿O vas a salir corriendo a contárselo a mi viejo? Anda No vayas a hacer cosas que pierdas el trabajo Bueno, listo, Máximo ¿Querés que me lleve el auto? No, Diego, tranquilo Después yo lo llevo, no te preocupes Bueno, 10 puntos Gracias, gracias por todo, muy bueno Hola 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 Eh, perdona que te dije de encontrarnos, eh No, está bien, está bien, tranquila No, quería hablar con vos de Arturo Porque estoy un poco preocupada, viste, lo así No sé, me parece que está muy mal Arturo Y la verdad es que quería hablar con vos Vamos a perder el tiempo hablando de Arturo No, bueno, ya sé que puede ser una pérdida de tiempo Quizás para vos es una pérdida de tiempo Pero a mí me preocupa O sea, lo veo muy... Pero a mí no me sorprende nada de Arturo No me sorprende absolutamente nada Es más, estoy seguro que él fue el que mandó a cortar los frenos de mi auto No, 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 no tengo... No lo tengo muy claro todavía, pero yo creo que no tiene algo que ver con eso ¿Eh? Sí, es posible Puede ser Claro que puede ser Sí, no sé Está mal, la verdad que me da miedo Por eso era que quería hablar con vos ¿Y cómo no te va a dar miedo? ¿Cómo no te va a dar miedo? Yo lo que no entiendo es qué seguís haciendo con él ¿Cómo podés vivir con un loco? No lo puedo entender Bueno, no sé, no importa ¿Por qué es por agradecimiento? ¿Por qué es? No sé, no me importa No sé por qué es ¿Pero cómo no te importa? ¿Pero cómo no te va a importar? Ya está Ya está Ya está No es lo mismo No te puede dar lo mismo No te puede dar lo mismo Pero digo, ¿no tenés miedo que te lastime de verdad? Más lastimada de lo que estoy Perdóname, perdóname, te das razón Te das razón ¿Sabes qué? Siento que yo sin querer te lastime más que cualquier otra persona Eso siento ¿Te casás? ¿Cuándo te casás? Mariana Toma de a poquito si no te dan ganas de vomitar Ese debe ser Juan José Hola Hola Bueno Ya te dije todo lo que te tenía que decir Me voy a tener que ir Me voy Esperá ¿Vos sabés por qué yo me caso con Lidia? Sí Sí, sí Aparte no me tenés que dar ninguna explicación Para nada Yo sé que no tenés la culpa vos Y no tengo la culpa yo tampoco Es el destino Viste que contra el destino no se puede hacer nada Es terrible eso Pero bueno Fue increíble Y se terminó Sí Te hago con todo mi alma Yo también Yo también Me tengo que ir yo Sí, me tengo que ir Es que si me besas no voy a poder separar nunca más de vos No me pidas eso Esta es nuestra última oportunidad Va a ser peor ¿Qué? ¿Qué va a ser peor? Si no me voy a ser peor No Sí Luján Reglame esta noche Sí Reglame esta noche Protagonista del tu amor No sé si es magia Oral ¿t No? Sí Solo